¿Qué es que se ponen? Estamos con un vecino, ¿ustedes sirven en el lugar? Acá hay un vecino. ¿Ustedes también han sido afectados con este lugar? ¿Puedes tocar? ¿Se da cuenta? Ahí estamos viendo bastante vacuna que se sigue sacando y nos mencionaba que acá hay un vecino y las mismas municipalidades son los que vienen arrojando estos desperdicios al canal. Sí, efectivamente, mire, la alcaldesa sabe esto, ella sabe correctamente bien, no es la primera vez, no es la primera vez. Yo he hablado con ella, los mismos que trabajan en el consejo, que barren, que barren, y ella lo sabe, lo sabe. Cuatro de la mañana botan basura, inclusive, si yo te dicen, Fai, ya yo estoy cansado de hablar de la policía, de hablar hasta los bomberos a tratar de limpiar esto, no se puede. La alcaldesa sabe, sabe, porque ella sabe correctamente esto, ella sabe, porque yo he hablado con ella, y ella dice, ya hemos denunciado. ¿A quién ha denunciado? ¿Acaso ella está acá? No, porque todo está lleno de basura. Lleno de basura, porque los mismos recogidos que barren en la noche, los que barren también. Ella le ha dicho que bote la basura acá a la sequía. Como fuera un basurero. Como fuera un basurero. Y ella también tiene conocimiento que se limpió acá a la derecha, que ha puesto ahí un papelito que dice, prohibido botar basura, bajo pena. Estamos hablando de lo costado de lo que es la antigua Panamericana Sur. Sí. Que también está lleno de basura. Que también lleno de basura. Y ahí tienen una máquina que dice, ¿quién va a ser petróleo? Entonces, ¿para qué cosa la tienen? Inclusive, para que usted se entere, la entrada de San Luis no era Panamericana. Era la entrada del señor Buendía. ¿Por qué no van a ver ahí que todo tiene un metro nada más y no quiere pasar la máquina? Esa es la entrada de San Luis principal. Principal. Ahora se dedica a buscar pejerrey regalados para llevar para el cerro. ¿Por qué no viene ella? Para que es la alcaldesa. Este problema ya se veía venir entonces. Ya, esto ya tiene callo ya. Ella tiene callo. La otra vez la casa de señor Miran también aterrizó. Se cayó. Ahora mire. ¿Quién va a venir? A la alcaldesa que pague, pues. A que pague. La municipalidad no ha venido nadie. Porque sabe los problemas que hay acá. ¿Sabe? A ver, búsquela. Un montón de periodistas ya han ido a buscar. No aparece por ningún sitio. No aparece. Ahora más tarde viene cuando ya han trabajado. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó qué? Si es el costumbre de ella. ¿Su casa qué tanto se ha afectado, señor Quinto Díaz? Tiene el 20%. El señor Miranda se ha caído todita. El señor vecino. Sí. El señor vecino también se ha caído. Acá el más perjudicado ha sido el señor Rodríguez. Ahora hay que denunciar a ella porque pague, pues. ¿Cuál es el problema? No es el problema. Pero también hay un problema que acá no hay cómo ingresar la maquinaria para hacer la limpieza. No hay. Efectivamente. No hay. No hay. Pero hay posibilidades cómo entrar. Hay posibilidades. Usted está viendo ahí. La uña entra. Allá también entra. Pero hoy, cuando vienen a trabajar, ella tampoco se aparece. Ni pa' una cola que a veces viene gente voluntariamente y vienen a trabajar. Es la verdad. Y todo usted está viendo. Está viendo. No hay cosas que viene usted mintiendo. Ahí está. Tómenle fotos. Yo creo que la uña chica se ha venido por acá ahora. Muchas gracias. Ya. Me voy a decir. Tiene dos ventanas, dice. Está ahí. Mira. Está adentro. Mira. Ha hecho su pared. Ahora cuando seca, la máquina tiene que ir a ingresar a esta sequía. Sí. Tiene que ingresar. Aquí hay que traer una retro. Sí. Indictivamente.